Barrio Villa del Parque, Barrio 9 de Julio, se viene todo, todo el ordenamiento vial en toda la ciudad. Lo charlábamos incluso con Horacio Bota Bernaus la semana pasada. Hay una emergencia vial dictada en la ciudad de Sunchales, que no es poca cosa. Todos debemos hacernos cargo y recoger el guante de que somos responsables también, como ciudadanos, de que hayamos tenido que llegar a una emergencia vial. Vamos a ver qué es lo que va a pasar después de este ordenamiento, donde todos nos tendremos que hacer cargo y donde todos tenemos la posibilidad, Caro, de opinar. Sí, bueno, primero buenos días a todos los que están del otro lado. Y gracias por el espacio, porque es la manera que desde el Consejo podemos dar a conocer esta iniciativa. Una iniciativa que nace de esta emergencia vial que se declaró en la ciudad en enero de este año y que a través de este tipo de iniciativas buscamos escuchar a los vecinos, a las instituciones, a quienes tienen algo para decir, algo para aportar para la toma de las mejores decisiones que en materia de, en este caso, de circulación en los barrios podría darse. Porque, como bien decías al comienzo, Moni, siempre de que nos jactamos los ciudadanos, de que no nos escuchan, de que en mi barrio pasa esto, en mi calle pasa lo otro. Y lo que buscamos es darle un espacio de legitimar a los vecinos para que tengan un espacio formal y digno para poder decir lo que quieran decir. Ahora, es una iniciativa que, digamos, si le tenemos que poner un título, son Sesiones Extraordinarias Especiales. Y esto, ¿por qué lo digo así? Porque es una sesión, desde el punto de vista formal, del Consejo, en, en este caso, dos vecinales de los barrios de nuestra ciudad. Esto va a cumplir con todas las formalidades que tienen las sesiones que vemos a través del Facebook del Consejo cada semana, ¿no? O sea, no es que esto no reviste determinada formalidad. Es una sesión, propiamente dicha, tiene carácter extraordinario y especial porque nos vamos a limitar a escuchar a los referentes de las vecinales involucradas y de las instituciones que van a opinar sobre proyectos ingresados de parte del Ejecutivo que refieren al cambio de circulación de determinadas calles en determinados barrios. Déjame ahí, te voy a ir cortando. Permitime que vayamos cortando para que la gente del otro lado lo vaya entendiendo. Sí, porque si no le hacemos un monólogo y por ahí se va complicando. Son sesiones, van a estar trasladándose, en este caso, lo que nos convoca a la vecinal del barrio cooperativo. Van a ir todos los concejales, van a estar todos presentes. La dinámica va a ser que un referente de cada vecinal, con quienes ya también estuvieron reunidos, expongan si están de acuerdo o no con este proyecto que presenta el municipio del reordenamiento de las calles. O sea, el sentido de las calles en principio. Exactamente, es así. Vamos a tener en el barrio cooperativo, en la vecinal del barrio cooperativo, el día de mañana a las 18.30. Es la primera sesión extraordinaria especial. Y ahí vamos a escuchar las voces de los referentes de las vecinales del barrio Moreno, Cooperativo y Sancor. El resto de los vecinos, ¿van a poder acercarse a escuchar qué es lo que se dice? Pero no van a poder participar. No, no tienen voz, digamos. No tienen voz en esa sesión porque lo que hacemos es, a ver, ordenar la mecánica, digamos, de la palabra y demás, y la extensión. Cada referente de la vecinal tiene 15 minutos para hablar, que se puede extender por 5 minutos más. Y si hay vecinos que hoy tienen algún tipo de comentario acerca de cuáles son las calles que se cambian, en primer lugar, lo que tenemos es en la página del consejo, en la primera noticia que encuentran, ahí van a encontrar los proyectos de ordenanza. Y si eso les resulta más dificultoso, se contactan con el presidente de la vecinal, del barrio Cooperativo, del Moreno o del Sancor, para que les facilite la información porque le hemos enviado toda la información desde el consejo. Así que le pueden manifestar sus inquietudes o sus consultas o sus comentarios para el día de la sesión. Bien, esto va a ser mañana, todos se pueden acercar, todos van a poder escuchar y todos van a poder ver qué es lo que va sucediendo en la sesión. Todo este reordenamiento que se va a hacer, claro, que viene de la mano de una propuesta del Ejecutivo Municipal, esto ustedes ya lo han leído, y todo esto que se ha sugerido, ¿tenés idea si fue recabado a través de las vecinales o a través de vecinos? Nosotros lo que hemos podido intercambiar con el Ejecutivo, que son los autores de estos proyectos de ordenanza, es simplemente la información acerca de los cambios de circulación. Por eso le hemos pedido tanto a Gustavo Quiroga, que está involucrado directamente en este tema, como al resto de los funcionarios que nos acerquen los sustentos técnicos, informes técnicos. Es decir, estos cambios de circulación en muchos sectores se dan naturalmente y sirven únicamente para dar continuidad a una última cuadra de alguna calle, pero otros cambios son importantes. Sí, en las arterias muy transitadas. Exacto. ¿Qué ameritan un análisis técnico? Entonces, podemos hacer esta pregunta y cómo la contestamos. Digo, bueno, esto que va a suceder en los barrios, la gente no va a votar. De ninguna manera mañana en la vecinal vamos a tomar una decisión. Son sesiones, digo yo, de escucha. No hay votos, porque nosotros no vamos a basar únicamente la decisión, la aprobación o no aprobación de un proyecto de ordenanza en opiniones de los ciudadanos, sino que a las opiniones de los ciudadanos necesitamos incorporarle la pata técnica, que eso es lo que le estamos pidiendo al Ejecutivo de que nos brinden información técnica en las cuales han basado ese cambio de circulación. Reitero, en aquellos casos en los que realmente los cambios ameritan tener un elemento más. Las calles donde a uno le genera ruido, por así decirlo. Claro, no solamente se trabaja en esto, sino que también en lo que tiene que ver con el reordenamiento vial, la reorganización. Te tengo que consultar porque me imagino que desde el Consejo habrán pedido ya explicaciones de todos estos reductores de velocidad que se han puesto en las escuelas, sobre todo en las esquinas de las escuelas, en el centro de la ciudad. ¿Han pedido ya informe de esto? Hemos pedido informes, también hemos dialogado, mientras tanto, digamos, de la toma de decisiones. Yo creo que hay un desfasaje, porque todos queremos respuestas o medidas urgentes y eso no viene acompañado del tiempo que requiere hacer un relevamiento de determinadas zonas. Hay zonas que son más simples de resolver, la circulación y brindarle más seguridad sobre todo a los peatones, a los ciclistas y hay otros sectores que son más complejos. Pero sí, hay, por ejemplo, recuerdo en el jardín que está ubicado cerca de la escuela Mitri, a la vuelta, ahí lo venían pidiendo, era un reductor que se había quitado, no sé si era porque se había roto y demás. Bueno, hay lugares donde fueron... Lo que pasa es que solamente en las calles de Ripio tiene que haber una justificación muy importante para que puedan poner un reductor del tipo un lomo de burro como el que hicieron. Dos pusieron ahí. Me los encontré anoche, me los llevé puesto anoche, a ambos, porque independientemente de que tengamos una emergencia vial dictada, de que la intención sea reducir justamente la velocidad, una vez más recaemos en esto de que no se cumple con la norma de comunicación que se necesita. Esa es una falencia que creo, que me temo y que vamos a reclamar todos los vecinos, porque se ha vuelto una ciudad y los que están del otro lado seguramente lo van a dar como un hecho, me van a dar la razón. Me animo a decirles que me van a dar la razón. Nos hemos vuelto una ciudad en la que cada cuadra, o cada tres o cuatro cuadras, tenemos un reductor de velocidad. No solamente que nos tenemos que hacer cargo como ciudadanos de esto que generamos, porque lo generamos aquellos que conducimos, sino que vamos a tener que pedir entre todos que se nos informe, se nos ponga fotos, se nos hagan audios, se nos haga llegar a través de los... incluso de los ojos en alerta, me parece que es un buen medio, un buen grupo de WhatsApp para que nos puedan hacer llegar. Lo cierto es que está la ciudad sitiada de reductores de velocidad, sean lomos de burro, badenes, lo que fuere. Y en algunos casos, obviamente, tenemos que lamentar la poca idoneidad que ha tenido la gestión en poner un reductor, como han hecho en el Colegio San José, tan mal puesto. De eso también vamos a poder charlar en estos encuentros. El que está sobre Casi Juan B. Justo, aclarado. Exactamente, es este que estamos mostrando ahora en televisión, que incluso ha hablado y charlado con Horacio Bota Bernaus la semana pasada, y dijo, sí, a simple vista, esto no sea... está mal. Está mal. Está mal hecho. Y lo fundamentó. Fundamentó. Fundamentó, obviamente. No va un reductor sobre una cinta peatonal, sobre un lugar peatonal, y la pintura con la que se pinta empeora la situación, porque es revaladiza y... Exactamente. En vez de darle una solución, en vez de calmar una situación y calmar un dolor como el que viene la comunidad de la Escuela San José, estamos poniéndole un peligro enfrente de la escuela. Estas cosas son las que uno dice... Pero si yo me doy cuenta como ciudadano, ¿qué pasa con el que lo hace? Sí, el tema de los reductores viene de larga data. Es una de las cosas con las que primero me topé cuando empecé a cumplir, digamos, mis funciones como concejal, porque sorpresivamente llegaban al consejo notas de diferentes instituciones o vecinos que pedían un reductor de velocidad en determinada cuadra de la ciudad. Entonces, cuando eso sucedía, mi primer planteo era, bueno, no somos los concejales los que tenemos el conocimiento técnico para poder tomar este tipo de definiciones. Por eso, cuando he pedido, puntualmente hemos pedido desde el bloque de Juntos por el Cambio, algunos estudios viales integrales, era justamente para que desde el Ejecutivo, a través de las áreas competentes, puedan, digamos, estudiar las zonas que los vecinos o las instituciones pedían determinada medida y sean ellos los que tomen la mejor decisión. ¿Basado en qué? Basado en lo que corresponde, en lo que un estudio vial integral arroje. Esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, en su momento hemos hablado con la funcionaria que estaba antes a cargo, digamos, de seguridad. Con Janina Monticon. Exacto, con ella. Después, lo mismo, se lo hemos trasladado a Greter, también a Gustavo, con quien yo tengo más contacto, e incluso en la mesa también de trabajo que se conformó este comité de crisis en el marco de la emergencia vial. Porque les digo que son innumerables las cantidades de pedidos que hemos tenido. Por eso, la emergencia vial para el Consejo no arrancó en enero. El Consejo hace, por lo menos hablo desde que yo estoy ahí, puedo hablar del trabajo que hemos hecho, hace, busquen del año pasado. Durante todo el 2022, sin haber ocurrido siniestros fatales, el Consejo pidió en determinadas intersecciones de la ciudad llevar adelante estudios. Bueno, esos estudios ninguno se cumplió. Ninguno. Ninguno. Siempre escucho que hay siniestros en la calle, Rafaela, siniestros sobre la calle que sale del monumento del cooperativismo, que es General Pásima, no recuerdo. Bueno, son cosas que en Lainez... La verdad que se dieron... Después de ahí se fueron dando situaciones que la verdad que no son las que queremos como ciudadanos, que queremos que la ciudad sea transitable para el peatón, para el ciclista, para que vayamos seguros. Y las tomas de decisiones o llenar al Consejo de un montón de proyectos no es la mejor solución. Por eso lo que buscamos con estas sesiones extraordinarias, especiales, es empezar a ordenar el camino que tiene que seguir la buena toma de decisiones para la ciudad. Además, trabajar en un proyecto que tenga un poco más de solidez. ¿A qué me refiero con esto más de solidez? De decir, bueno, de acá un par de años, y yo mirá que soy cortoplacista, ya no pienso en proyectos a largo plazo, porque digo, siempre la sociedad cambia tan rápido, los tiempos pasan tan rápidos que ya no podemos pensar en proyectos a largo plazo. Y digo, tenemos que pensar en un proyecto que sea relativamente sustentable para nuestros hijos, para el peatón, que es quien más riesgo corre. Mirá, me dicen, mientras nosotros charlamos, me dicen, la doble línea amarilla que pusieron también está mal. O sea, no se piensa, y se gasta dinero, y se gastan, se invierten, entre comillas, recursos de la sociedad. Que terminan siendo... Después hay que hacer de nuevo las cosas, Caro. Pero en esto, lo cierto es que a veces los escuchamos a los concejales y decimos, bueno, tendrían que tener un poco más de poder para poder tomar algunas decisiones, porque si vienen absorbiendo todo este tipo de información, también tendrían que tener la posibilidad de decir, no, miren, no lo hagan, lo van a hacer mal, piensen antes, o no, no habilitemos este presupuesto para esto. Me parece que vamos a tener que repensar un montón de situaciones. Por el momento, mañana, sí, porque nos salimos completamente de la charla, volvamos al eje de la conversación, tenés la posibilidad de ir a escuchar todo este reordenamiento vial en el que se trabaja, porque estamos dentro, y esto no hay que dejarlo pasar, estamos dentro de una emergencia vial en Sunchales, el consejo se traslada a los barrios en una sesión especial, están invitados mañana, entonces, Caro, ¿dónde y a partir de qué hora? Mañana, la primer sesión extraordinaria especial, que abarca, como dije antes, el barrio Moreno, barrio Cooperativo y barrio Sancor, se va a llevar adelante a las 6 y media de la tarde en la vecinal del barrio Cooperativo, y ahí van a poder participar no solamente quienes, digamos, quienes tienen la voz, digamos, que son los referentes que cada vecinal elija, sino también que yo les pido que todos los vecinos, sean de estos barrios o no lo sean, participen de esta instancia de diálogo, de comunicación, porque no solamente vamos a estar ahí escuchando a quienes tengan el micrófono en la mano, sino seguramente va a ser un ámbito propicio para que los concejales estemos más cerca de la gente, para que los escuchemos. Son conscientes de que van a escuchar de todo mañana, ¿no? Sí, es la idea, esa es la realidad. Porque van a escuchar personas que van a hacer su aporte respetuosamente, tranquilos, y van a encontrarse también, van a encontrarse también con gente que va a ir muy enojada, que con razón o no, pero también va a ir molesta. ¿Tienen pensado regular la cantidad de tiempo de estas personas que van a hacer el aporte? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, cada vecinal tiene que designar un referente, ese referente va a tener la palabra por 15 minutos, y se puede extender por 5 minutos más, para poder manifestar, bueno, cuáles son las opiniones, las consideraciones que tienen del cambio de circulación en el barrio Moreno, barrio Cooperativo y barrio Sancor. Me dicen por ahí, te corto porque es un mensaje, dice, los estoy escuchando con el tema de circulación y vialidad en la radio, me parece que hay temas que no se están tocando, mirá, son fundamentales para este tema, esto es para que lo puedas agendar, educación y comunicación, de ahí nace todo. En todas las rotondas se dan atascamientos por conductores que se frenan en medio de una rotonda, las motos y las bicis van en contramano también. Creo que hay que revisar y fortalecer el tema a la hora de sacar el carné de conducir. ¿También lo ven a esto? Porque la gran mayoría de los inconvenientes se podrían reducir y evitar si el cumplimiento de las normas estuviera. No es cuestión de seguir sumando más y más, inventiendo que en esto va en lo que tiene que ver con los reductores de velocidad. Si la gente se prende y se prende a los WhatsApp, van escribiendo al teléfono particular, hay mucha gente que está escuchando evidentemente, porque tenemos que resolverlo, tenemos que resolver la circulación de todos aquí. La realidad es que seguridad vial podemos hablar largo y tendido. Nosotros en el Consejo también advertimos y esta emergencia vial que se declaró en enero abarca y contempla medidas concretas referidas a comunicación y educación y eso es lo que vamos a ir persiguiendo para que esto se pueda concretar de una vez por todas en nuestra ciudad. Y déjame recordar que va a haber una segunda sesión extraordinaria especial en la vecinal del barrio Villa del Parque, que va a ser el martes 4, que es el martes próximo, a las 19 horas. Y ahí vamos a escuchar a los vecinos hablar acerca de los proyectos que cambian la circulación de barrio Villa del Parque, 9 de julio y Colón. La verdad que, como bien decía la oyente que escribía el WhatsApp, y lo dije en las últimas notas que he realizado sobre este tema, es que la seguridad vial sin dudas la construimos entre todos. Entre los que circulamos, el ciudadano que circula, que maneja, que camina la ciudad, el Ejecutivo llevando adelante medidas claras, concretas, en tiempo, en forma, basadas en razonamientos técnicos, y el Consejo desde la toma de decisiones. Entonces hay que entender que esos son los pasos, que la construcción es colectiva. Ahora, el problema está cuando vamos desfasados los unos con los otros. Dentro de esta construcción y dentro de lo que pueda ser el Consejo, se me ocurre preguntarte, porque siguen escribiendo, la gente sigue escribiendo y sigue sumándose a esto, y se piden, yo lo armaría de esta manera a la oyente que me escribe, se pide información sobre las personas que están dentro de lo que es el circuito de la entrega de carnet, como por ejemplo, saber si se siguen capacitando, si siguen sumando información, si son las personas idóneas a la hora de que cada uno de los exámenes son aprobados. No, no hemos pedido, pero sí hemos hablado en relación a la capacitación. De hecho, cuando compartimos una de las reuniones con Bota Bernaus, entiendo que se le va a brindar estas capacitaciones, tanto al personal de la GUS, como bueno, entiendo que, en esas instancias podrán participar el personal, digamos, del municipio. Creo que hay que aprovechar, si existe este convenio, este asesoramiento de parte de un experto, en el tema hay que aprovecharlo para, insisto, para poder, desde que te dan el permiso, para poder manejar... Claro, por eso, saber si las personas que están entregándote el permiso son las personas que tienen que estar en ese lugar, porque no es poca cosa. Estaríamos hablando de una irresponsabilidad aún mayor si no estaríamos atentos a que cada una de las personas que te dicen, bueno, pasaste este examen, lo completaste bien, estén un poco más informadas. Un poco, que sean las idóneas. Volvemos a la misma palabra de la que uno no puede escapar. Tiene que ser la persona ideal en ese... De hecho, hace muchos años, hay una ordenanza muy viejita, pero que sea, digamos, de años anteriores, no significa que no se deba cumplir, que crea la escuela de manejo. Fíjense cómo hay herramientas que se han generado desde lo legislativo para que las cosas funcionen mejor en materia de seguridad vial. Entonces, digo, no tenemos que inventar cosas nuevas, que tenemos que ver, bueno, qué resulta, qué tenemos, qué funciona en localidades similares a la nuestra. No busquemos muy lejos. Hay cosas, esquemas de trabajo, de comunicación, de educación. Tenemos un parque de educación vial para los niños. Unico en la zona. Ejemplo, y que tenemos que sacar también provecho de lo que tenemos en la ciudad, insisto. No es que no tenemos nada, de que no tenemos normas, de que no... No, hay que barajar y dar de nuevo en un montón de cuestiones y eso está claro. Y creo que esto de venir a escuchar las voces de los ciudadanos tiene que quedar claro que nos hace ponernos a todos en un lugar importante a la hora de la toma de decisiones. No es lo mismo tomar la decisión de un cambio de circulación de una calle sin escuchar a quien la transita, a quien vive ahí. Creo que Bota Bernabos decía que este tipo de cambios impacta de una u otra manera en la vida de la comunidad. Por eso creo que tener la voz de los vecinos es una muy buena iniciativa que espero que se pueda replicar para otros temas también importantes que hay para conversar. Gracias. A ustedes. Día por día. Día por día. Radio 93.7 FM. Acá estamos todos.